y ahora presentamos lo dice el pueblo el programa de la gente un equipo de profesionales de la comunicación se informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional ya en el aire lo dice el pueblo amigos y amigas gracias por estar con nosotros bienvenidos a lo dice el pueblo por comando 88.5 y por luna tv canal 53 llegando a todo el país y al mundo a través de las diferentes plataformas digitales en instagram en youtube en facebook usted nos puede encontrar y lógicamente en las páginas web tanto de comando 88 fm puntocom como de luna tv gracias por estar ahí recuerden que usted puede hacer contacto con nosotros al 809 494 53 15 este es un número de celular donde usted puede escribir su mensaje de texto grabar su mensaje de voz voice note como dicen en la actualidad y también puede llamar por whatsapp así pues no no gasta los minutos de su plan así que ya lo saben también el 809 226 33 53 lo dice el pueblo muchísimas gracias por estar ahí con nosotros bueno los altos mandos militares y policiales van a evaluar este próximo jueves los resultados de los patrullajes mixtos contra la delincuencia esos son los altos mandos de la policía altos mandos del ejército y otras entidades militares a puerta cerrada una reunión que van a evaluar cómo ha ido la situación ahora el pueblo que dice cómo ha estado el patrullaje mixto usted considera que realmente ha hecho su trabajo ha hecho su efecto fue inteligente la medida en otros tiempos se ha se ha llevado a cabo este tipo de de patrullajes mixtos policías y militares no han llenado su cometido pero lo que fue ayer no tiene que ser olo hoy puede que antes haya sido un fracaso y ahora sea un un éxito o un poco de éxito que usted piensa usted puede hacer contacto con nosotros en la tarde de hoy bueno rechazan orden de arresto para siete agentes de la djc la dirección general de tránsito terrestre el ministerio público puede introducirla nuevamente y eso es que la información de que fue rechazada la orden de arresto contra de arresto perdón contra la ex encargada del centro de retención vehicular canódromo el coco ahí competían los perros la velocidad pero lo tomaron lo cogieron esto para una especie de centro de retención de vehículos a los que le quitaban vehículos por alguna irregularidad pues lo llevaban hasta este canódromo la coronela isabelita de los santos pérez otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delitos cibernéticos al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico listín diario pero que la misma podría ser introducida de nuevo como establece la ley aquí en la república dominicana así lo ha establecido la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del distrito nacional kenya romero en su decisión que fue notificada al ministerio público el pasado 5 de mayo por no cumplir la solicitud de orden de arresto judicial con los requisitos que permitan evaluar pertinencia de la misma miren este fue el caso de la coronela el rebu con con el defensor del pueblo recuerdan ustedes una discusión tremenda prácticamente llegó a la hostilidad a la dificultad al forcejeo y todo el país habló de este tema ahí está la situación que han rechazado orden de arresto para siete agentes de la de la digest que va el ministerio público a introducirla nuevamente el boletín del cob y 941 nuevos contagios la positividad diaria sube 21.8 por ciento aquí en la república dominicana el cobi sigue presente señores son 941 casos nuevos por suerte no hay ninguna muerte el cobi está presente usted lo sabe por eso tenemos que seguirnos cuidando porque en lugares públicos hay contagiados cuidado en los bancos cuidado en los supermercados en las mismas clínicas en los mismos hospitales del país usted debe andar con mascarillas hay que cuidarse señores porque esto todavía está presente hay personas con dificultades comorbilidades diabéticos personas que sufren de la presión y deben tener bastante cuidado con esta situación vamos a una primera pausa comercial quédese con nosotros aquí estamos en lo dice el pueblo comando 88 y luna tv regresamos muy en breve regresamos lo dice el pueblo